el presidente emmanuel macrón anunció este jueves que francia aumentará su gasto en defensa a partir del año próximo y confirmó que en 2025 el país europeo destinará el 2.0 por ciento de su producto interno bruto a gasto militar en un discurso pronunciado este jueves en la base militar aérea de estrés sur el presidente de la considerada quinta potencia económica mundial detalló las cifras del aumento del presupuesto militar francés que provocó en los últimos días su primera crisis de gobierno con la dimisión del jefe del ejército galo la víspera el presidente galo destacó que el presupuesto militar será el único que el gobierno aumente el próximo año notimex